Quema clandestina de Tule por parte de los ganaderos o agricultores, así como desconocimiento por parte de las autoridades de Jalisco de cómo hacer el retiro de esta planta acuática, son dos factores que viene a poner en riesgo el ecosistema. Peces, plantas, aves, aquellos seres vivos que hacen de su hogar el lago, como lo es la laguna de Atotonilco, en el municipio de Villa Corona, que el pasado 2 de diciembre registró un incendio en la vegetación. El director general del Instituto de Desarrollo Ambiental Corazón de la Tierra en Jalisco, Alejandro Juárez, detalló que quemar el tule no funciona para el manejo de la planta acuática. El fuego genera riesgos, por supuesto, de diferente tipo, no es la manera más adecuada de manejar el tule porque el fuego lo que hace es que destruye la parte superior de las plantas, no afecta las raíces, por lo tanto, digamos ahora sí que la parte subterránea, la que está hundida, la que no se ve, sigue ahí presente y si la lógica es quemar para deshacerse de esta situación y poder permitir, por ejemplo, el paso de negación, etcétera, no es una respuesta correcta. Además, lo que se genera en el agua, en el ecosistema, es presencia masiva de materia orgánica muerta y esto puede tener afectaciones muy fuertes sobre otras plantas, sobre, digamos, incluso especies de valor alto para el ecosistema. Y agregó que si las autoridades están interesadas en dar un buen manejo al tule, deben centrarse en trabajar con los ganaderos y agricultores, ya que el 50% de los fertilizantes químicos que utilizan en sus cultivos se da a los cuerpos de agua, lo que genera un excedente de nutrientes y el tule se multiplica. Por su parte, el integrante de la Junta Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, Juan Miguel Vázquez Godínez, resaltó por qué es complicado el manejo y retiro del tule en los cuerpos de agua, como es el caso del Lago de Chapala y la Laguna de Atotonilco. En el tema del tule es muy difícil, mira. Imaginemos que sí podemos retirar cierta cantidad de tule de un cuerpo de agua. A veces los tiempos no nos dan, ¿por qué? Porque anidación en el tule casi hay todo el año. De unas especies y de otras, luego vienen las migratorias. Entonces, los tiempos para trabajar en el tule y según la zona, pues son medios difíciles, ¿no? Y argumentó que la quema clandestina de tule es otra realidad de la que casi no se habla y trata. He vivido, he vivido otras acciones. Aquí en el río Santiago, los agricultores inconscientemente premios tulares, sí lo hacen de forma clandestina. ¿Por qué lo hacen? Porque a ellos, en su caso, el tule les causa problemas de flujo de caudal en los sistemas de riego. Al momento, no hay una cuantificación oficial que dé fe de cuántas y cuáles especies de aves, peces y plantas se vieron afectadas por el incendio en la laguna de Atotonilco en Villa Corona. Como parte del contexto, se sabe que el 8 de noviembre, el presidente municipal de Villa Corona solicitó al Congreso del Estado apoyo para gestionar la máquina Guido para el retiro del tule. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.